El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, prefirió no profundizar en torno a la expulsión de Julian Assange de la Embajada de Ecuador en Londres, pero reiteró que nuestro país nunca debió concederle el asilo. Los detalles no los voy a comentar porque no los conozco de manera oficial, y a mí no me gusta adelantar criterios sobre algo que no conozco a fondo. Conceptualmente, el señor Assange nunca debió haber estado allí y nunca se le dio haber conseguido asilo. Esa es mi opinión, la he dicho muchas veces y la reitero el día de hoy. ¿Se ha procedido de forma correcta entonces el gobierno? Conceptualmente sí, porque ha reparado algo que no debió haber sucedido.